¡Aquí estamos nuevamente con Joel y una de sus títulos! A ver, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Inestabilidad. ¡Ajá! ¡Órale! ¿Y cuántos años tiene? Tengo... veintis pico. No más, ni menos. ¡Veintis pico! Pensaría yo, yo creo que era más joven. ¡No! ¿Y en qué historia parece? Mi historia es número uno, es un sketch que hablamos sobre violencia en el noviazgo. ¿Verdad? Sí, es una historia que es sobre violencia en el noviazgo. Y entonces, o sea, lo que hablamos es un poco de estas relaciones de pareja, como es que de repente pueden llegar a ser un poco asfixiantes y... ¿Quién es esa? Es la que nos viene a hacer la entrevista. ¿La entrevista seguramente no es con ella? No, no ando con ella. ¿Te gusta verdad? ¿Te gusta? ¿Te gusta verdad? ¿Te gustan los juntos? ¡Cálmate mi amor! ¡No, no, no, no! Ya ves, entonces lo que hacemos es ilustrar un poco de estos tipos de relaciones violentes. ¿Violenta? ¿Quién es violenta? ¡No, nadie! ¡Nadie, nadie! A ver cuándo traes a tus amiguitas por acá, ¿eh? Y, este, ¿qué es lo más gracioso que le ha pasado durante alguna presentación? ¡Ay, pues mira, y aún no hemos tenido presentaciones conmigo! Porque yo soy nueva, nueva estrella que brillará en el programa de aquí en vivo. Pero lo más gracioso que ha pasado es que, pues yo quería parecerme a un artista de cine. Y, pues, no me parezco mucho a un artista de cine. Pero soy bonita. ¿Verdad que soy bonita? ¡Ah! ¡Sí! ¡No, eres muy interesante! ¡Es preciosa, eres hermosa! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Verdad, amor? ¡Sí! ¿No hay nada que me visan durante una mujer como usted? ¡No! ¡Eso no es serio! ¡Respeto! ¡Dígame! A ver, a ver, creo que es más que otro. ¿Usted tiene una relación? ¿O le gusta alguien aquí de los de Titele Vivo? ¡Ay, me encanta el director de Titele Vivo! ¡Es guapísimo! ¡Ay, qué unustá! 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 ¡Ah! ¡Dijo el alito! ¡No te andes con él! ¡Ah! ¡No! ¡Yo también tengo antonio! ¡Ah! ¡No sé! ¿Verdad? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué unustá! ¡No! A veces les vendíamos muchas mujeres! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se conserva así siempre y en forma! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué bueno que no le gusta de hacer un títere? ¡Ay! ¡El torbellino de sentimientos! ¿Qué hay dentro de mí? ¿Verdad? ¿Así como puedo ser dulce? ¡No sé! ¡De repente no soy dulce! ¡Cálmate! ¡Es lo que no me gusta que soy un poco de pelamental! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya pasó! ¿Y no ha pensado ir con un especialista para alguien que le ayude con eso? ¡Me estás ya! ¡No loca! ¡No! 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 ¡Para nada! ¡Simplemente de que pues! ¡Para que usted se relaje! ¡Me estás diciendo que no estás relajada! ¡No! ¡No! ¡Que le ayude! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pues no me ofende! ¡Ay! Es que así es. ¡Perdónenla! ¡Ahorita se le va a pasar un rato! ¡No! ¡No importa! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me vas a ver tu madre! ¡Madre! ¡Yo no me posteo ese video! ¡Señora! ¡Ya escucho! ¡Ya estamos locas! ¡Oh! ¡Jeje! ¡A ver! ¡Cuándo vuelvas por acá! ¡Pero que este Joel! ¡Que no vengas! ¡Cholita! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo conozco! ¡Ya lo conozco! ¡Eh! ¡Adiós preciosa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que le ves! ¡Que le ves! ¡Que le ves!